Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito que jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábrame la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. La biografía de Stoney es importante entender porque decíanos mucho sobre cómo escribió. Nació en Sala Capriasca en 1892. Cuando tenía cuatro años, se mudó a San Juan, Argentina y vivió el resto de su vida aquí. Por mucho de su vida, Alfonsina trabajó por su familia en el café. Como muy joven, ella fue el sostén de la familia. Cuando tenía 15 años, se registró en la escuela de formación para profesores. Después de tres años, Stoney tuvo su grado y empezó a enseñar en Rosario. Su vida cambia cuando se enamoró con un hombre casado y se embarazó. También se mudó a Buenos Aires para vivir con su niño, Alejandro Alfonso. Fue una madre soltera y luchó para vivir con su bebé. Esta lucha llevó a trabajos interesantes. Stoney fue una feminista y sus sentimientos y pensamientos, por sus experiencias personales, estuvieron representados en sus ensayos y poesía. Se suicidó en 1938. Hay otras obras y temas importantes de Stoney junto con Hombre Pequenito. Escribió muchos poemas, libros y obras de teatro también. Su primer libro era La Inquitud del Rosal. Otras obras importantes son El Dulce Daño, Irremediablemente, Lankidez, Ocre, Poemas de Amor, Mundo de Siete Pozos y Masquería y Trebol. La mayoría de sus poemas son parte de sus libros. Como Hombre Pequenito es parte de su libro, Irremediablemente. Aunque Stoney escribió en el tiempo de modernismo, uno de sus temas populares fue feminismo y le gusta hablo de conversaciones sexuales. La gente de esa era no le gustó esas conversaciones porque no fue temas tradicionales y en esa era esto fue el problema. Uno de sus poemas más populares es Tú Me Quieres Blanca, sobre cómo los hombres quieren mujeres purezas, y las mujeres están criticando a los hombres porque los hombres quieren el sexo de las mujeres, pero al mismo tiempo quieren pureza. Stoney vivió en un tiempo donde muchas tradiciones y aspectos de la vida fueron cambiados. En Latinoamérica, en el siglo XX, había la Revolución Mexicana en 1910, la Independencia de Panamá de Colombia en 1903, y cambios del poder como el presidente Díaz, luego el presidente Madero y años después Huerta tuvo control. Todos fueron asesinados y Obregón tuvo el poder en 1920. Modernismo fue el movimiento literario durante el tiempo de Alfoncina Stoney. Durante los siglos XIX y XX, rompió los siglos tradicionales de poesía, trató cambiar los pensamientos tradicionales y expresar en un modo diferente. Con muchas cambias en los gobiernos de países diferentes, había cambios en algunos aspectos de la vida también. Las preocupaciones comunes, rompió las normas de la sociedad, rechazó de los pensamientos y expectaciones tradicionales y también de la religión en general. El análisis formal del poema rompió las sílabas y cada verso para describir y ayudar entiende más el significado y todo el trabajo detrás de escribir el poema. A lo largo del poema, las sílabas tienen un diseño. La primera y la tercera verso son versos llanos, cuando el acento ortográfico es la penúltima en cada estrofa. La segunda y la cuarta son versos agudos, cuando el acento ortográfico es la última en cada estrofa. En cada estrofa hay doce sílabas métricas, en el primer tres versos y en el cuarto hay seis. Por qué de sinalefa, cuando una palabra termina con vocal y la próxima palabra empieza con el mismo vocal, hay diferentes números de sílabas en cada verso. La próxima parte del análisis es el tipo de verso que uso, el ritmo y la rima. El primer tres versos en cada estrofa son versos compuestos porque hay doce sílabas en estos versos. El cuarto verso de cada estrofa son versos sencillos, específicamente de arte menor porque hay menos de ocho sílabas en estos versos. El ritmo a lo largo del poema es diferente porque el acento estrófico ocurre en posiciones diferentes en cada verso, pero siempre ocurre en una sílaba trocaico. Los acentos rítmicos y extra rítmicos son diferentes en cada verso. Aquí vemos donde ocurre el acento estrófico y el tipo de verso existe en cada línea. Versos uno a tres tienen lo mismo tipo de verso en cada estrofa, pero el cuarto es diferente del primero tres versos en cada estrofa. Cada estrofa es similar en el número de sílabas, los tipos de versos y el ritmo. Una de las diferencias es la rima. La primera estrofa tiene la rima A-B-A-B, pero después de la primera estrofa y dos líneas, en la segunda estrofa no hay rima en el resto del poema. El análisis crítico, diferente del formal, es para entender más el poema y sus temas en su totalidad. En mi opinión, el canario representa las mujeres en la sociedad, y la jaula representa la falta de su libertad y el poder de los hombres. En mi opinión, Storny se habló sobre uno de los problemas que las mujeres se encuentran en sus vidas diarias, que es la falta de la libertad. En realidad, la mujer es como una muñeca en la jaula. La jaula es una manera para describir la fuerza de la sociedad a las mujeres bajo el control de los hombres. El hombre, en este caso, no entiende los sentimientos y emociones de la mujer porque su mente es pequeña y cerrada a las ideas y opiniones diferentes. Nada de la mujer tiene importancia al hombre. La mujer quiere escapar y vivir libre. Había una cambia en el papel de las mujeres en esta era. En este tiempo, históricamente, el hombre tiene el poder. Los hombres demostraron machismo y las mujeres fueron las muñecas o las personas que obedecieron a los hombres. Esas ideas fueron conocidas, pero no respetadas en toda la sociedad. La idea de modernismo y el objeto de las obras de Alfonsina Storny fueron cambiar la percepción de las mujeres en la sociedad por cambiado su lengua y el estilo de su vida. Alfonsina Storny fue una mujer fuerte y escribió positivamente para el brillante futuro para las mujeres. Pero en realidad, ella no salió la jaula de los hombres. Ella perdió la lucha y se suicidió.